Adentro Adentro Tengo una mariquita Tengo una mariquita Tengo una mariquita muy enfermita muy enfermita Todos dicen que muere todos dicen que muere todos dicen que muere y está sanita la pobrecita Para que quiero vida para que quiero vida ¿Para que quiero vida si no la logro si no la logro? Si me muero hago falta, si me muero hago falta, si me muero hago falta, si vivo estorbo, si vivo estorbo. ¡Hala! ¡Legá vuelta a mi cuenta! ¡Laray, laray, laray, de si vivo estorbo! ¡Aquí lo baila, Miguel!